Me he puesto ya porque quería adelantar, digo si hago un extensible quiero hacerlo ya en plan con el contenido de la semana que viene. Lo que pensé, si hago un extensible quiero hacerlo en plan seguro de que la semana que viene pues hay contenido en los canales de youtube y entonces se me ocurrió la idea de oye que puedo ir haciendo en el canal de Age of Empires y estoy haciendo otro tutorial de otro tutorial de cómo se llama esto de principiantes, un tutorial a nivel principiante, a los que estéis aquí no os servirá porque conocéis el juego pero por si, como ahora había habido ofertas y tal, digo mira pues por si alguien alguien en el futuro quiere quiere unirse. El canal secundario de Age, no estamos a 950 a ver si llegamos a 1000, a ver si llegamos a 1000, a ver si llegamos a 1000. Por cierto tengo que hacer una promo de neva que me van a reñir porque este mes este mes se me ha olvidado hacerla. Uff, este muere, este muere. A veces hay suerte, a veces existe la suerte, a veces existe la suerte. A ver, he empezado tarde. He empezado tarde a hacer las... No le he matado ni una. Por eso es, por eso es. Vale, he hecho un clip de mi lamentable actuación ahí. A ver, menos mal que nos hace falta ovejas a priori en este mapa. Pero ha sido una actuación muy lamentable. No. Sí, ya estoy aquí con un montón de gente en agua. Venga. Vamos, 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 equipo. Vamos. Tengo que dejar de tomar comida ahí. Venga. Y segundo muelle, cuanto podamos. El barco está durmiendo, sí, ya lo hemos solucionado. Muchas gracias. ¡Moré, Alejandro! ¿Qué pasa, señor? Buen señor. Aquí estamos. Que nos han robado. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Con cuatro me conformo. A ver, este tío... 52% de Wind Raid. Me da miedo. me da miedo voy a intentar pasar ya por eso he mandado a esta gente aquí a comida para pasar rápido y después de pasar y después de pasar pues le vamos a dar mucha caña al mar ya está con esto seguro que pasamos ok no sacamos más barco vamos a ahorrar para barco vamos a entrar para barco ya militar cuántos pesqueros tenemos ni tan mal tengo miedo de que nos falte comida pero a ver cuánta comida 90 y 120 nos va a falta comida bueno de momento no nos falta comida pero casi vamos a poner un par de por aquí por si acaso y más madera no Vale, vamos a esconderlo que no se dé cuenta. Vamos a esconderlo. Venga, un poquito más. A ver, a ver si nos ha olvidado la estrategia de esconderlo. Debemos hacer esta mejora. Venga. Joder, macho, pero si le he dicho que ha... Menos mal que no nos ha salido el todo mal a nosotros tampoco, pero vamos. Es que le he dicho que apunten ahí. Es que le digo que apunten ahí. Hay que migrarlo más. Hay que migrarlo más. Me cago en la leche. Hay que migrarlo más. Me cago en la leche. Pero os ha gustado como se le ha metido por detrás. Venga. La explosión. Los barcos explosivos. La explosión. Los barcos explosivos. No sé si me has pensado. Esto hay que mejorarlo. A ver, vosotros me entendéis. La sorpresa. La sorpresa. La sorpresa. La sorpresa. Venga. 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 Yo creo que sí. Venga. Venga. Sí, eso es lo que he intentado, pero... Tampoco me ha funcionado muy bien. Me hace falta más comida. Yo creo que tengo más que él. Siempre me los como. Pero porque no ha explotado. Eres un barco explosivo. Supuestamente explotas. Eres un barco explosivo. Supuestamente explotas. No. Ahora, por fin, me salió bien. Es un barco. Está igual, está igual. Aquí apoyamos a... Bueno, no me callo. Aquí somos neutrales. Venga. Vamos. Me meten todos los explosivos como quieren, tío. Es preocupante eso. Hay mucho oro, hay mucho oro por aquí, jodido. Es ahora o nunca, ¿eh? Pero es que que bien juega el tío, joder. Que bien juega el tío, como me derrota. Si es que lo sabe hacer perfectamente. Que bien juega este tío. antes la gente no sabía jugar en agua, ahora ya saben tío, mira mi micro y mierda tío, no me puedo quejar de civilización, no me puedo quejar de spawn, no me puedo quejar de nada, creo que yo hice algunas cosas mejor pero... me cree fatal en el agua, no la gente sabe mi creer muy bien tío, ojalá hubiera un mod que te enseñara, que te pusiera un montón de batallas para mí crear, ese sería el mod, un mod de training totalmente de acuerdo Johnny Galera atrás de Urka, Urka cuando vienen... es que tío, me cuelan todos los demos, me cuelan todos los demos si había uno pero... Flavius Mold o algo así, es que fíjate tío, Flavius Mold pero era basura mira, compara mi perf... yo he tomado más recursos economía, es que estoy seguro que he tomado más recursos, él ha tomado... bueno me callo la boca, a ver ha tomado 300 más de madera, de comida, yo he tomado mil más, o sea en total vale, pues lo probaré, pico picón, 600, oye pico picón no era un malo de los power rangers o algo así de dónde viene... yo es que tenía un muñeco que se llamaba así, no sé si me lo inventé el nombre o algo y él ha pillado 1500 más de oro, vale, ¿por qué ha pillado él tanto oro? ¿por qué ha sabido usar mejor a los oficiales o por qué? no, porque tenía mucho más gente en oro número de aldeanos, yo tenía más aldeanos número de pesqueros 12 7 ahí ha habido desequilibrio ah